Hola, vamos a intentar explicar con modelos moleculares de plástico lo que veis en esta imagen que se conoce como radicales o funciones orgánicas. Veréis a lo largo de los apuntes y en cualquier sitio modelos moleculares hechos con bolas de plástico. El carbono es un elemento químico que tiene cuatro enlaces y las bolas se pueden unir a cuatro cosas. En este caso al carbono le he unido cuatro hidrógenos. El carbono sería siempre de color negro y el hidrógeno blanco. El oxígeno es rojo con dos enlaces. El oxígeno siempre tiene dos enlaces. Entonces, el nitrógeno tiene tres enlaces. En principio, aunque puede absorber un protón, bueno, eso es otra historia. Entonces, aquí tenemos los cuatro bioelementos organógenos principales. Carbono negro, oxígeno rojo, hidrógeno blanco y nitrógeno azul. Además, tenemos el azufre que suele representarse en color amarillo. Normalmente hace dos enlaces, aunque esta bola tiene seis agujeros. Y el fósforo, que es morado y que también tiene cinco enlaces. Y en este caso lo he montado unido a cuatro oxígenos y tres hidrógenos. Bueno, ahora os explicaré esto. Sería en la naturaleza el ácido fosfórico. El ácido fosfórico es la forma en que se presenta normalmente el fósforo en los seres vivos. Y ya a lo largo del curso, cuando avance, os sonará como formador del ATP. Y formador de estos oxígenos se unirán a otros fósforos. Y ya veremos. Y formarán enlaces ricos en energía. Volvemos al fósforo, nos lo olvidamos un poco. Y tenemos, vamos a recuperar el azufre. Cuando veamos las proteínas, tiene su importancia. Pero también nos vamos a olvidar un poco de él. Y nos vamos a concentrar en el carbono, de color negro. Cuatro enlaces. Además, dispuestos en forma de tetraedro. Cosa que en el papel o en las imágenes de papel no se ve. Pero tiene una disposición de enlaces en forma tetraédrica. El oxígeno tiene esta disposición de enlaces con unos dos álculos de ciento cuatro gramos. Y el nitrógeno está a disposición. Una disposición regular de ciento veinte grados o menos. Bien. El hidrógeno es el que satura todo. Donde no hay otra cosa, tiene que haber hidrógeno. Entonces, así funciona la química orgánica. Un carbono con cuatro hidrógenos, dejamos de hablar de elementos químicos y nos ponemos a hablar de moléculas. Los átomos, cuando se combinan, forman moléculas. Pues bien. El carbono unido a cuatro hidrógenos forma metano. El metano os tiene que sonar. Es combustible. Es un organ natural de metano. Esta molécula, todavía no le había puesto nombre, pero un oxígeno con dos hidrógenos es una molécula de agua. ¿De acuerdo? Superimportante. El 60% de los seres vivos estamos formados por agua en masa. O sea, que el agua siempre tenemos que tener la biseta. Y esta molécula de un hidrógeno unida a tres hidrógenos es amoníaco. ¿De acuerdo? Bueno, pues la vida consiste en reacciones químicas. Cuando todo esto reacciona, se van a formar las moléculas orgánicas. Antes de nada, el oxígeno puede formar enlaces consigo mismo y formar una molécula diatómica. Esto sería el oxígeno que respiramos, el oxígeno que hay en el aire. Una molécula de dos átomos, dos átomos de oxígeno enlazados entre sí. Y, por continuar, una molécula, un átomo de carbono con dos átomos de oxígeno sería un dióxido de carbono. Esta es la molécula que expulsamos al respirar. Bueno, es el producto de desecho de nuestra respiración. Bueno, entonces tenemos moléculas sencillas, ¿vale? Moléculas sencillas. Esta, como arde, se podría considerar orgánica, pero esto podría ser lo que llamamos moléculas inorgánicas. ¿De acuerdo? Vale. Las moléculas orgánicas nos quitamos el oxígeno, quitamos el dióxido de carbono, nos quedamos con el agua y el amoníaco, pues lo veremos después. Las moléculas orgánicas consisten en cadenas de carbono que se unen unos a otros cárculos. Si solo hay un carbono es el metano. Si tenemos dos carbonos saturados de hidrógenos a su alrededor sería el etano. Esto es metano, esto es etano y si quitamos hidrógeno y se unen tres carbonos formaríamos el propano. Si meto otro carbono con sus hidrógenos sería butano. Todos esos metano, etano, propano, mutano, pentano son los hidrocarburos que son combustibles. ¿De acuerdo? Bien. Pero en bioquímica, en química, en química orgánica en los seres vivos interviene el oxígeno. A estos hidrocarburos no suelen estar, bueno, en los hidrocarburos por procesos geológicos se produce el petróleo y los obtenemos de la naturaleza. Pero en los seres vivos suele intervenir el oxígeno. El oxígeno es el 60% en peso de los seres vivos. Entonces, si yo al etano le pongo un oxígeno con un hidrógeno esto es la función hidroxilo. Si yo le pongo al etano la función hidroxilo formo etanol, el alcohol que produce en las levaduras al fermentar los azúcares y que está presente en las bebidas alcohólicas. Si en vez de ser etanol solo hay un carbono, sería el metanol. El metanol es un alcohol venenoso. ¿De acuerdo? Normalmente se habla del alcohol de quemar, pero ojo con la presencia de metanol en bebidas alcohólicas. ¿Qué puede haber? Bueno, ya vamos a situarnos a partir del metanol. Bueno, metanol ¿Qué más podemos unir? Bueno, vamos a ver si metemos dos sería propanol ¿Vale? Perdón, esto sería propano propano si yo le meto un hidroxilo sería quito un hidrógeno se me va el hidrógeno del agua y el hidroxilo esto es una cadena de tres carbonos con un grupo hidroxilo o alcohol hidroxilo también se llama alcohol sería el propanol ¿Vale? Si en vez de ya la tengo montada si en vez de tener bueno, lo dejo a la vista para sentar a las dos hidrógenos si en lugar de ser un oxígeno con un hidrógeno tenemos un oxígeno unido a dos con dos enlaces al carbono del final esto es la función aldeído ¿de acuerdo? función aldeído y una semejante con propiedades químicas parecidas pero aquí no he puesto los hidrógenos si en vez del doble enlace con el oxígeno estar al final de la cadena está en medio todo esto debería tener hidrógenos estaría saturado de hidrógeno pero bueno esta es un oxígeno unido a un carbono con doble enlace es una función cetona ¿de acuerdo? esto sería el propanal y esto se llamaría si le pusiese todos sus hidrógenos la propanona cada cada molécula o cada cada radical cambia el nombre a la molécula original propano sin nada propanol con un grupo hidróxido propanal con un grupo aldeído y propanona con un grupo cetona el grupo aldeído y el grupo cetona son prácticamente equivalentes en química pero prácticamente no significa absolutamente equivalentes bueno ¿qué más tenemos? podemos tener podemos tener nitrógeno si el amoníaco se desprende de un hidrógeno de un hidrógeno si el amoníaco se desprende de un hidrógeno y se une a una a una cadena de carbonos se produce una amina entonces en el cuadro de papel de las funciones así en el esquema plano esto es amina ¿vale? tengo aquí preparado esto es un carbono que tiene un oxígeno unido por doble enlace ¿de acuerdo? y por otro lado tiene un grupo hidróxilo o sea como si fuese aldeído e hidróxilo a la vez el conjunto el conjunto de carbono con oxígeno con doble enlace y hidróxilo es esto se llama carbono carboxílico y es un ácido no podemos no quiero entrar en la materia de por qué es un ácido pero os tiene que empezar a sonar si yo tengo una amina y le quito un hidrógeno y le pongo un grupo carboxílico tenéis esto es lo que se llama aminoácido cuando habláis de aminoácidos es una amina con un grupo carboxílico ácido ¿de acuerdo? esto es un aminoácido importante porque los aminoácidos cadenas de aminoácidos forman proteínas bueno tenía el por por seguir cuando el azufre pierde un un hidrógeno y se une se une a una cadena de carbono esto se llama grupo tiol con azufre y está presente en algunos de los aminoácidos la cisterina ya de memoria no sé pero cuantos carbonos creo que se está directamente con dos carbonos y al final un grupo tiol pero bueno si esto va a quedar publicado realmente tendría que mirar si la cisterina es esta o esta ya ahora mismo estoy detrando si la cadena es de un carbono o de dos bueno fijaos que la química orgánica consiste en meter y sacar poner y quitar átomos de carbono a una cadena y lo que dicen los apuntes la materia orgánica mantiene su estabilidad debido a las cadenas de carbonos con nitrógenos y la reactividad de estas cadenas son estos grupos que el azufre entra y sale igual el alcohol igual que entra sale y se transforma en un bueno se transforma no es sustituido por un hidrógeno bueno el hidrógeno y el oxígeno son los que producen la reactividad de las moléculas ¿de acuerdo? bueno pues vamos a dejarlo aquí a ver si con esto poco entendemos las funciones más importantes las funciones orgánicas o radicales de las moléculas orgánicas si si no tenéis alguna duda pues lo comentaremos en el aula virtual en el foro que se